Soy veneno, soy veneno, si me quieres yo te quiero, pero desnúdate primero, que no se entere la ciudad. Compañadas disqueras y empezó la piratería de los CDs y todo, ahí se fue mi proyecto y yo realmente a lo que me dediqué fue a actuar, o sea, yo sí me olvidé de la música a partir de ese momento y pues básicamente fue hasta que me llamaron para grabar el disco de 20 años, estamos hablando que pasaron casi 15 años y a mí toda la gente me preguntaba por qué Ragazzi no se juntaban, por qué no regresaban, yo sinceramente yo sí lo veía, era algo ya pero en el olvido, o sea, no, es que eso nunca va a suceder, o sea, Ragazzi nunca va a regresar, nunca, hasta que un buen día de repente me llama Gino Gallegos, que es el manager del creador de Ragazzi y me dice, oye, pues fíjate que estoy juntando a los chavos, dije, pues ¿cuál es de los chavos? porque no creo que mis compañeros de la primera, me dicen, no, están varios de la segunda, queremos grabar el disco para celebrar los 20 años, ¿le entras o no le entras? Sin pensarlo dije, vamos, y a partir de ahí, que fue hace 10 años, es que hemos seguido tocando y nos hemos seguido presentando, pero para mí, sí estaba muerto, tienes toda la razón, para la primera generación creo que se había quedado en el olvido total. Pero bueno, ya tenemos Ragazzi de regreso y mira, Gabriel está... Gabriel Salas. Estás despertando a la banda, Gabo, eh. Ya hay quien le ponga lana al proyecto. Exacto, eh. Ahí está. No se diga, está grabado, eh. La verdad, pues que son unos chicos excelentes, de grandes talentos, buena onda y vale la pena rescatar este tipo de proyectos, además formamos parte de esas generaciones, ¿no? Ahorita hay un boom de conciertos de los 90s, este, y de los 2000s, y ahí vamos, esperamos que lleguemos a los 3000. Seguro. Seguimos siendo jóvenes, ya cada quien tiene sus proyectos personales, pero siempre nos une algo que es la música. Y la buena música y los éxitos, en este caso TVC, grabamos un videoclip en Acapulco con ocho, desgraciadamente con ocho modelos brasileños, este, si, imagínate. Pobrecito, no, si. La verdad que pasamos ahí en Acapulco, en la Bahía, y bueno, pues es trabajo, generalmente. Bien, te diste que sale ese video, ¿no? Casi me divorcian por poder hacer video. Entonces ya la podemos ver ese video, ¿dónde está? A partir del próximo viernes 21 va a estar en todas las plataformas digitales en YouTube. Ahorita, para los más curiosos, si se meten a mi Instagram, en Instagram, Salas Gabriel Oficial, ahí van a encontrar ya el video, pero formalmente, oficialmente, hasta el próximo viernes 21 ya van a estar. También en las plataformas de Gabriel Salas. Por supuesto, todas las plataformas de Gabriel Salas, ahí van a encontrar toda la información de los artistas que estamos promoviendo ahorita, de los huecos, ¿no? Con la Pitman Jazz de México, en este caso, TVC con Ragazzi. Y de Ragazzi, bueno, se pueden enterar en, ya está unificada, así que todas las redes, porque también había que meter ahí un poquito de orden, Ragazzi Oficial en todas las redes, David Muri 1. Y Rickman Music. Salas Gabriel Oficial, ahí van a encontrar toda la información. Venga, pues enhorabuena. ¿Y hay una presentación? Tenemos varias presentaciones, tenemos una presentación el 26 de agosto, con un chico español que se llama Enrique Ramírez. Van a estar ellos de mis invitados. Con respecto a la Pitman Jazz de México, tenemos cinco fechas en el Lunario de la Auditoria Nacional, todo agosto, todos los miércoles de agosto, con invitados excelentes como Zabaleta, como Samo, José Manuel Figueroa. Tenemos grandes invitados, ahí los esperamos en el Lunario. Ragazzi, y obviamente Ragazzi, vamos a estar ahí, vamos a estar cantando. No digas la sorpresa. Invitados, sorpresa. Y bueno, creo que ustedes también tienen ya preparado, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos ahorita ya por estrenar, digamos, la nueva alineación de las dos generaciones del dueto. Tenemos obviamente en puerta lo de los 30 años, nada más que eso es un poquito más complicado por lo que te decía, la planeación y el lugar, digamos, para ver en dónde lo vamos a presentar. Pero a partir de agosto aproximadamente nos vamos a empezar a presentar Rickman y tu servidor de la República Mexicana. Vale, pues enhorabuena. Mucho éxito con esta rola. Muchas gracias.